Un segundo, una eternidad Diez mil años, luz tarde en llegar Y subí alto una montaña para ver todo lo que cambia Y en la belleza lejana Amor está que caiga La azul será en mí La azul será en mí Una línea La velocidad Cruz al tiempo me trajo hasta acá Y subí alto una montaña para ver todo lo que cambia Y en la belleza lejana Amor está que caiga La azul será en mí 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 Gracias por ver el video. Como un árbol que está solo, cuando grita la tormenta, igual la piedra se baña de la noche aunque no quiera. En el borde de las cosas, donde empieza la frontera, se terminan las palabras y florece la madera. A la hora de cantar. Todo espera, todo espera. Y la hora de cantar siempre es nueva, siempre es nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!